Hola, buenas tardes, soy Francisca Serrano y hoy vengo a hacer un vídeo de otro calibre. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, la felicidad. ¿Y por qué quiero hablar de la felicidad? Bueno, pues muy fácil. A veces las personas necesitamos tener una enfermedad terminal o perder a alguien muy cercano para plantearnos cosas, para pararnos a pensar. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que a lo mejor nos hemos dejado algo en el camino. Es muy curioso cómo la gente que a lo mejor ha tenido una enfermedad terminal, como me pasó a mí, algo se mueve aquí dentro, te cambia un chip y dices, anda, ¿qué he estado haciendo? Si me he equivocado de camino, si no estoy haciendo lo que yo quiero, ni lo que a mí me apetece, si no estoy contenta, si no me levanto todos los días con una sonrisa en la cara. ¿Y por qué tenemos que esperar a que pase eso? A tener una enfermedad, a tener un accidente, a perder a alguien para hacernos este tipo de planteamiento. ¿No sería mucho más lógico y más normal plantearse que a lo mejor lo tienes todo? Que a lo mejor la felicidad está aquí a tu lado, que a lo mejor la dejaste en un cajón, que a lo mejor se te ha perdido y la tienes en casa. Que solamente tienes que abrir ese cajón y buscar aquella foto, buscar aquella ropa, aquel momento, aquella experiencia que está en tu cabeza que te hizo ser feliz y tener una sonrisa. ¿Por qué no te pones a buscarla? ¿Por qué no miras a tu alrededor para encontrar esa felicidad que a lo mejor has perdido? A lo mejor estás haciendo lo que no quieres. Bueno, pues yo te invito con este vídeo a que reflexiones un poco. La vida es muy corta, tal vez demasiado, y deberíamos de estar planteándonos vivirla como queremos, como nos gusta, y no dejar que sean otros la que la vivan por nosotros, ni dejarnos influenciar hasta el punto de que el miedo a perder una seguridad nos haga no ser libres y ser felices. Así que este vídeo te lo dejo ahí, por favor, recapacita. Yo no era feliz con lo que hacía, un día cambié mi camino en la vida y hoy te puedo asegurar que, al menos desde el punto de vista profesional, estoy donde quiero y como quiero. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Venga, pregúntatelo. Un besito muy fuerte. ¡Chao! ¡Chao!